Hola mis amores Bueno, hoy os voy a grabar un haul De ropita Para papá, para Coco, para Alma Para mi y alguna cosita Hasta para casa, ha sido de la Tienda nueva, espera un momento que voy a Quitar esto porque al final Se oye más que otra cosa Y os enseño, ha sido de la nueva Tienda de Zegman Zegman, es una tienda holandesa Y vais a flipar con la ropita Y con los precios, a mi Me ha encantado, sinceramente He estado encantada Han abierto tres en Alicante Así que voy a aprovechar y voy a ir A las tres, a ver Que hay, si hay cositas diferentes Que me han dicho que sí, bueno vamos a comenzar Para Alma, y he cogido Esta camiseta, así, en un corol Naranja, coral Con unos tigres Monísimos, que llevan coronas Gafas, no sé si podéis verlo Es de tirantitos De licra, lleva, nada Dos tirantitos, por detrás es recta Me ha costado 2,99 Y le he cogido las braguitas Para andar fresquita Por aquí, a juego Las braguitas vienen en el mismo color Que la camiseta Y otras en azul Y naranja Las dos me han costado 1,99 Va a ir fresquita Y preciosa Por la casa Y todo Calcetines para coco De estos tobilleros Me han costado 2,99 Vienen 5 pares Y son de estos tobilleros Todos en negro También En blanco Igualmente 2,99 5 pares Tobilleros Para coco A ver Más calcetines Para alma Estos que son así Como invisibles Que se llaman Vienen en un pack de 2 Me han costado 1,99 Y mirad Me encanta Me encanta este Claro, ya lo sabéis Pero bueno Para alma Está muy bien Para las converse Que le he cogido Para Para que lleve calcetín Pero que no se le vea Para coco Cogido Este polo En color naranja Fluor Súper finito Que me gusta a mí Llevarlo con polo Aparte mi marido Siempre lleva polo Y invierno y verano Y me gusta a mí Que mi hijo También vaya así Y es un naranja Fluor Que este verano Va a triunfar Y también En azul marino Que esto es un básico En azul marino Lleva 3 botoncitos Ya digo Súper ligero Manguita Corta Y los dos El pack Valían 5 euros También estaba En verde Y en blanco Para coco También he cogido Esta camiseta Así para todos los días Las letras En naranja Fluor Que este año Se van a llevar un montón Me ha costado 2,49 Y bueno Es que es una maravilla Aparte es que No sé a la hora De lavarla Cómo estará Que también os lo contaré Pero Encantada Esto os voy a contar Es una de las mías No podía yo Hacer las cosas redondas Tenía que hacer Alguna de las mías Y es que he cogido El mismo pantalón La misma talla Y ahora os voy a contar Por qué Bueno os lo voy a enseñar Es un pantalón De así Estilo Chándal Lleva el ribetito Lleva el ribetito cosido Lleva bolsillos A cada lado La goma Ancha Y dos cuerdecitas ¿Vale? Es un color así Arena Terracota Clarito Arena Café No sé Este es que Yo es que lo veo igual Bueno es que es que es igual Bueno El pantalón me ha costado 3,99 ¿Vale? He cogido hasta la misma talla Verás Ah pues no Mira Uno es la De la 46 A la 52 Y el otro Es de la 58 A la 64 O sea que el que mejor le venga Es el que me quedo Pero vamos Que no lo he hecho a puesta Que os voy a contar Por qué lo he hecho así Y es que Mirad Con un conjunto Cogí un pantalón Para una camiseta Que mirad Pone Hot Chili Es azul marina Y me ha costado 3,99 Y digo pues mira Para tomarnos un heladito Así una camiseta fresquita Con su pantalón ¿No? Estupendo Y ahora os voy a enseñar El otro Espérate que se me ha caído El conjunto He visto esta Que es Tela tipo polo A ver si la podéis apreciar Es tipo polo Muy finita Pero con cuello de camisa De camiseta Perdón Y lleva así como palmeras Barquitos Súper chula Veraniega Esta me ha costado también 3,99 Y digo pues para esta camiseta Este pantalón Y cogí el mismo pantalón Para las dos camisetas Este año es que me ha dado Por ese color Este año Va a ser todo así Mirad ¿Veis? Para la nena Del mismo color Tipo camisa Con volantitos En tirantes Así muy sueltecita Me ha costado 3,99 Muy fresquita Muy fresquita Y lleva abajo Este ribetito A conjunto Con este estampadito He cogido El pantalón Con el mismo estampado Lleva goma arriba Y es así como falda Pantalón Luego aquí Veis que lleva Cosido como Volantito Abajo Con el mismo ribetito El pantalón Pues me ha costado 4,99 O sea que mirad Que conjunto Por 10 euros Bonísimo Para la nena También he cogido Este conjunto Es que me encantaba todo Os lo prometo Que me encantaba todo Este conjunto Mostaza Con un arcoiris Con el nudito Ahí súper Moderna Ella Me ha costado 2,99 Y es una maravilla A conjunto ¿Qué he hecho? Que le he cogido Estas mallas Unas mallas Cortitas Las que me han costado 1,99 Son de estas ya Cortita cortita Pero es malla Monísima Ella O sea Va a ir este verano Con sus converse Y todo Ay, ay, ay Qué ganas tengo Es que me encanta Es que me encanta la ropa Es que no puedo negar Vestidito de piñas Con volante Volante Sueltecito Lo veis Lleva el cuello Así encuadrado Pero al llevar goma Puede llevarlo así O si quiere Abierto Ahí Más mono Vestidito suelto Fresquito Y me ha costado 3,99 Es que Me encanta Pantaloncito Para coco Fresquito 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 Y cuando digo fresquito Es que no lleva Ni huevera Ni lleva absolutamente Nada de nada Si podéis ver Es que se transparenta Hasta mi mano ¿Veis? Súper fresquito Esta tela caída Lleva goma arriba Con la cinta naranja Y como veis Se transparenta Y todo Y me ha costado 2,99 Y es que Coco Este tipo De pantalón Le encanta Porque es cómodo Es que lo lleva Súper bien A conjunto Le he cogido La camiseta De la misma tela Súper fresquita Y me ha costado La camiseta 2,99 O sea Esto es una maravilla Porque esto en verano Se utiliza muchísimo Esta camiseta En color pistacho Que pone Aloha También me ha costado 2,49 Y es para coco Con este estampadito Esta camiseta Que también pone Basket Es blanca Y también es para coco Me ha costado 2,49 Y es que el chiquito No tenía nada Es que Es que El año pasado Con el confinamiento Y todo esto No pudimos salir Iba aprovechando La ropa del año anterior Le iba cortando pantalones Para arriba y para abajo Pero es que este año Ya Tenía que gastarme dinero Bueno Esto es para mí Así que Ahora Este pijama Mirad Lleva La cara del tigre De pulpurina Es así Verde No sé si lo vais a ver Sí Verde Con la cara del tigre Y este estampado De pantalón Mirad Qué cosa más mona Para mi bebé Me ha costado 4,99 El conjunto Que si me apuras Se lo pongo hasta para salir Porque ya sabéis Que yo soy mucho De salir con los pijamas Y luego te digo Que es un chándal Pues para andar fresquito Tres cuartas de la misma Esta camiseta Con este estampado Super baby Para mi alma 2,49 Camisetas básicas Estaban todas A 2,49 Ya tenías que elegir Tú el estampado Que quisieras Esto también es para mí Más calcetines Estos calcetines Son para mí 5 calcetines 2,99 Igual De estos tobilleros Pero llevan este estampado Pues azul marino Con el tobillo Con el talón Perdón En mostaza Rosita palo Con rayitas Rosita palo El talón Con puntito O sea Es que es una maravilla En mostaza A rayas Este con los ojitos Que es parecido Al símbolo De Chiara Que yo la sigo Y bueno Pues el mismo estampado Para mi bebé Para que no me diga nada Y también 2,99 Los mismos Los mismos También os digo Que esto es porque Yo utilizo un 7 Y entonces Lo de niña Pues hasta dónde llega Hasta un 8 Entonces bueno Pues puedo aprovechar Estas cositas Yo os lo digo Porque para que os vais A ir a la sección De mujer Que normalmente Suelen ser Más clásicos Pues los de niña Yo es que Todo me la apaño Ya os habéis Para mi bebé También he cogido Estas diademas Que para veranito Bueno ya pues Se la pone como quiere Pero bueno Así lleva el pelo No lo lleva en la cara Y bueno Pues la he cogido En rosita palo Y rayitas Muy mona Con esa lazada Y en mostaza Con lazada También en lisa Porque tiene muchas cosas Este año Terracotas Y mostazas Así que He aprovechado Bueno para papá También he cogido Cacetines de estos Igual 3,99 Estos son un euro Más caro Por ser de hombre Y bueno Vienen 5 Igual Se los he cogido En blanco Y en negro Y estos Vienen con un detallito Que mirar En el pie Bueno se los voy a quitar Porque total Le vienen Y los voy a abrir Todos ahora mismo Para lavarlo Por eso grabo aquí el vídeo Porque va directo Todo a la lavadora Mirar Pone good life ¿Sabes? Buena vida En blanco Y en negro También lo ponen ¿Veis? En colores Muy chulos Muy chulos 3,99 Los 5 pares Si es que es una maravilla Es una maravilla Este pijama Lo he cogido para mí Pero lo que os digo Que lo mismo Yo me salgo a andar por ahí Así Fresquita Y nadie sabe que es un pijama A menos que vosotras lo contéis Mira Camiseta Es gris Lleva los ribetitos Igual que el pantalón El pantalón es igual Floreado como el de alma Así Muy veraniego Muy hawaiano Mirarlo Y me ha costado 6,99 Me he cogido la talla S Pero no sé cómo irán las tallas Y claro Tampoco puedes estar abriéndolos ahí Entonces bueno Me he cogido una S Para probar Si no muy a las malas Pues a alguien se lo daré Que le venga Me he cogido esta bata Porque a mí me gusta mucho ir en bata en verano También mirad Lleva este bolsillito Es en rosita O sea Es que me encanta Es que es divina Manguita corta Lleva un poquito de licra Y bueno Pues eso Pues para ir 4,99 Para ir fresquita Todo el día por la casa Tranquilamente ¿Qué más? Esto es para papi Vale Pues os voy a enseñar lo mío Me he cogido esta falda Que me encanta Mirad que tela Es así Tipo raso Y ya digo Terracota Este año ya os he dicho Que me da Lleva goma aquí arriba Me he cogido Una 36 Me ha costado 8,99 Y me parece Súper fresquita Para verano Y elegante Porque te las pones Con unas planitas Y te vas a tomar un helado Te las pones con un tacón Y te vas a pasar la noche Te vas a cenar Lo que quieras Para ir fresquita Ya digo Y te pones una plana Con brilli Y es que vas divina En verano Y fresquita Bueno También me he cogido la camiseta Del mismo color Para la parte de arriba Que me apetece ir toda igual Pues voy toda igual Que me apetece ponerme cambio arriba Me pongo cambio arriba La cuestión Que quería probar Estas camisetas básicas también 2,99 Son de tirantes Y la espalda Y la espalda Arriba Aquí parece que es alto El cuello La verdad No sé Ya me lo probaré He cogido una 34 Veremos como me queda Yo quiero compararlas Con las de Primar ¿Vale? Por eso me la he cogido Me la he cogido en este color Porque no tenía Y bueno Sabéis que las tengo En terracota En blancas En mostaza En todos los colores De Primar Así que quería comparar He cogido este vestido Porque creo que es vestido No es mono Es vestido justo Es vestido O sea Esto es fresquito Y comodísimo Para cualquier ocasión Mirar Cuello Barca ¿Vale? Es bastante Ancho Manguita corta Fresquito No lleva absolutamente Ni un botón Ni nada Luego lleva La cinta debajo A ver si podéis La cinta aquí Que os la podéis atar Más a la cintura Y luego vestidito Corto Que con el pijama Me queda divino Pero Pero bueno Esto ya te apaña Te apaña pues eso Ah Lleva bolsillito aquí también O sea Es que es comodísimo Que te puede guardar Las llaves Y Y te vas a cualquier lado Al supermercado A tomarte un helado A que has quedado Al parque Que de lo que sea 9,99 Me ha costado Todo esto Me lo tengo que probar Porque yo lo veo Todo en mi cabeza Y luego yo me lo pongo Y no me gusta Como me queda Que también os lo digo Espérate Los he movido He cogido Esta mascarilla Que es para ponerles Filtro 1,99 Me ha costado Y es para ponerle Filtro Y lleva aquí también Para sujetarlo Que lo mismo No te viene bien Que te viene suelta Que no Pues llevas aquí Para Para poderte sujetar Y ponértelo a la altura Que tú quieras Tienes que ponerles El filtro Y me ha costado 1,99 Para papi He cogido Esta camiseta Para todos los días De verano 3,99 Y es gris Y lleva Esas palmeras Que con pantalón corto Para ir con chándal Para ir con chanclas Para cualquier cosa Vale Esta camiseta En rosa Que lleva El dibujo Así como Que lo tocas Y se ve En 3D Me ha costado 3,99 He cogido una XL No me he dado cuenta Esto lo va a venir Bastante grande Pero bueno En rosita Y el estampado Es en azul Y blanco No me he dado cuenta De la talla O sea que me va a tocar Volverla a cambiar También he cogido Para papá Estos pantalones De chándal Es en gris Blanco Así Clarito Lleva bolsillitos A los lados Lleva la goma Y la verdad Que yo Los veo calentitos O sea que aquí Se van a cocer Gallinas Pollos No sé cómo se dice Bueno Para la casa También he cogido Esto Esto es un tupper Que me ha costado 1,99 No os he dicho Que me ha costado El pantalón Pues el pantalón Me ha costado 3,99 La tupper 1,99 Mirad que he estampado Vale We are nature Es en así Un malva Clarito Con tonos pastel Y bueno Pues debajo De uno Llega otro Con un sol Y con los mismos Tonos De color Y de debajo De este Pues llega A ver Otro con una flor De otro tamaño Y después de este Con esta flor Llega Ay espera Que no puedo Otro Y después de otro Con este color Mostaza Ya no viene nada Este es el más pequeño Y bueno Pues llevaría 1 2 3 Y 4 Tappers Por 1,99 O sea Puedes llevártelo a la playa Puedes llevártelo Para poner los frutos secos Para poner los juegos Para poner lo que quieras Para mí he cogido Estos calcetines Que no sé En qué momento Me los voy a poner Ni cuándo Ni por qué Ni dónde Pero sí que me gusta Llevar muchas veces El zapato Con un calcetín finito Tipo media Los llevo en lila Con purpurina En blanco Con purpurina De rejilla negra Con un lazo detrás Me gusta Llevar calcetines De estos finitos Con zapatos Así que me he puesto Estos rosas Y estos amarillos Aunque no sé Se ven ahí verdes Pero son amarillos Los dos Me han costado 2,49 Y Y ya digo No sé en qué ocasión Me los voy a poner Pero sé que Que me los voy a poner Habían otros De Leopardo Creo Leopardo Y negro Pero como ya tengo negro Pues no quería Otra cosita Que también he cogido Es esto Que bueno Que esto es para el cumple de alma Que ya lo estoy yo preparando Y vienen 8 bolsitas Por 1,29 Son típicos Petacetas Entonces bueno He cogido Varios Para el cumple de alma Que ya os iré enseñando Que todavía Falta Pero yo ya estoy Cogiendo cositas Otra de las cosas Que cogí A última hora Fue esto Me costó 1,99 Y es un Quitabolas De toda la vida Esto todo el mundo Sabe cómo funciona Lleva pilas Lleva dos pilas Vale Que lo prefiero A que lleve cable La verdad Lo suyo sería Que llevaran baterías Pero Pero bueno Como no llevan baterías Lleva pilas Con cable Con cable Me molesta Así que bueno Pues esto Esto es su base Luego lleva su cepillito Y todo Para limpiarlo Y nada Y vamos a ver Que tal funciona Así que nada Estas han sido Las compras Que he hecho En Zeiman Espero que os hayan gustado A mi me he alucinado Espero seguir yendo Y nada Decidme en comentarios Que os parece a vosotras Los precios Y el diseño De la ropa Porque a mi me encantan Los estampados Que tiene Y nada Cualquier cosita Ya sabéis Me preguntáis Espero que os haya gustado Y os espero en el siguiente Adiós